¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta noticia bien lamentable porque un padre y su hijo fueron detenidos tras realizar una carrera ilegal y bueno, causar un accidente y bueno, esta dupla fue arrestada después de realizar una carrera ilegal en Nueva York y subir el video a las redes y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando uno incurre en un delito lo último que debes hacer es difundirlo en redes sociales algo que la mayoría de conductores temerarios nos llevan a la práctica el último ejemplo llega desde la ciudad de Nueva York donde nada menos que un padre y un hijo se han grabado realizando carreras ilegales a la vía pública el video que ha trascendido muestra a esta misma pareja en plena faena circulando a altas velocidades con dos Chevrolet Corvette a través del túnel Lincoln y bueno, en un principio parece que todo iba bien para ellos hasta que las cosas se complicaron bastante porque uno de los deportivos norteamericanos golpeó al otro y al final ya se puede imaginar como suele ocurrir en estos casos, el modelo color gris perdió el control y terminó impactando con otros vehículos ajenos a la escena girando varias veces hasta detenerse bueno, si bien este suceso tuvo lugar el pasado 9 de febrero dentro de la zona norte del túnel la investigación se ha prolongado durante los últimos meses hasta que las autoridades han conseguido acusar a esta pareja de un delito imprudente de primer grado, conducción temeraria y exceso de velocidad tal y como informan desde el medio NJ estamos comprometidos a rastear a las personas que cometen este tipo de comportamiento imprudente y enjuiciarlos al hacerlo esperamos disuadir a otros que hacen lo mismo comentaba el perteneciente a la policía de la autoridad portuaria Matthew Wilson bueno, según cuentan los medios de esa ciudad estadounidense el hijo huyó de la escena pero al parecer regresó 90 minutos después y admitió su participación luego fue acusado de abandonar el lugar de los hechos, no llevar documentación y conducir descuidadamente desafortunadamente para él la autoridad reabrieron la investigación cuando encontraron el documento grabado desde una cámara situada en el interior del vehículo en las redes sociales y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao